Denys Vega presenta su nuevo single, Te sigo deseando El actor y cantautor te trae lo que será todo un hit Te sigo deseando, ya disponible en las principales plataformas digitales Denys Vega Denys Vega, lo podes ver también en Puerta en la bañera El cortometraje de Juan Rezal y Gabriel Reyes